El pasado domingo a muy tempranas horas ciclistas del municipio de Ábrego que se dirigían al reto Nuestra Señora de Torcoroma en un vehículo de la empresa Cootras Unidos se accidentaron en el sector cercano al restaurante donde Rosa en la vía que de Ocaña conduce al municipio de Aguachica. Por fortuna no hubo lesionados de gravedad. Las personas que se transportaban en este vehículo se identificaron como Eduard Pacheco, quien presentó doble fractura de clavícula, Luis Albeiro Pérez, fractura de muñeca, Juan Nepomuceno Páez Bayona, quien presentó hombro dislocado, Daniela Torrado Ortiz, herida en la cara, Freyman Arevalo, herida en la pierna izquierda, Edwin Enrique Bayona, Luis Alberto Rubio y José Luis Bayón Arevalo, golpes y contunciones, Abel Pérez, quien es el conductor, presentó traumas de tórax siendo conducido al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares donde recibió atención médica. Afortunadamente este hecho no pasó a mayores. Emiro Quintero Cañizares